La unidad de inteligencia financiera respecto al uso de este malware Pegasus, usted presidente pediría que su antecesor Enrique Peña Nieto comparezca ante la Fiscalía General de la República por estos hechos. Mire, yo considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en 15 días, menos, en 20, de este domingo en 8. Entonces, para eso es. Esa es mi opinión. Y no puedo hablar más porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral. Le pediría a la gente que tome en cuenta esta investigación entonces, presidente. Sí, que se tome en cuenta todo. Yo envié esta iniciativa con ese propósito, para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan. Es un buen método el de la consulta, el preguntarle a la gente que no nos conformemos con la democracia representativa, que avancemos en la democracia participativa.